Muy buenas noches, una encuesta de función pública reveló cifras verdaderamente preocupantes, pues una de cada diez personas sufre de acoso sexual laboral y siendo las mujeres las víctimas principales de este flagelo. Lo peor de la situación es que muchas de estas problemáticas tienden a normalizarse y a desencadenar problemas de salud mental como depresión o ansiedad. Las recientes denuncias de acoso sexual contra el ex viceministro Diego Cancino reavivaron un oscuro flagelo en Colombia. El acoso sexual laboral que se vive en el país y las cifras son verdaderamente preocupantes. Las conductas de acoso sexual en el trabajo vemos en un 82% de solicitudes o presiones para tener sexo o intento o ocurrencia de acto sexual en un 79% o mensajes de texto o correos electrónicos en un 72%. El código sustantivo del trabajo define el acoso sexual laboral como una conducta que incluye comportamientos verbales o físicos de naturaleza sexual no deseados ni solicitados que pueden crear un entorno hostil o intimidante en el lugar de trabajo. No obstante, para muchos esto no es claro. Muchas personas no conciben algunas de estas conductas como acoso sexual y es lo que hay que generar una pedagogía y hay que entender, resignificar y socializar que hay situaciones que naturalizamos, normalizamos y no sabemos que están generando malestar y también violencia. Una encuesta realizada por Función Pública reveló que las mujeres son las más afectadas. La mayoría de víctimas son mujeres en un 41% y sobre todo 10% de estas personas mencionan haber denunciado ante el empleador o jefe o gerente o superior jerárquico. Los expertos señalaron que este es un problema latente debido al desconocimiento de lo que es acoso sexual o el temor a denunciar, por lo que es necesario actuar al respecto. Poder implementar medidas en donde se le pueda hacer un seguimiento y obviamente haya debida reserva tanto para las mujeres como para los hombres que hacen estas denuncias en los ámbitos laborales y por supuesto promover cambios en la cultura laboral involucrando un conjunto de acciones, de manifestaciones y contar obviamente en este caso con protocolos, sanciones y asunción de responsabilidades por parte de todas las personas que entran en los ambientes laborales. A mediados de este año en Colombia se expidió la ley 2365 de 2024 que surgió como una respuesta integral para combatir este flagelo orientándose no solo hacia la prevención sino también hacia el castigo de tales conductas. Gracias por ver el video.